Málaga Valley y La Marca España han dado en Málaga el primer paso para caminar de la mano en esa labor de promoción internacional que comparten. El director de la Oficina del Alto Comisionado de La Marca España, Carlos Pinoza de los Monteros, anunció la 17ª reunión del presidente del club que utilizarán sus asociaciones promocionales y su página web a Málaga Valley como ejemplo en el que se ha creado un ecosistema de innovación para atraer inversiones tecnológicas. Por su parte, el presidente del club Málaga Valley, Javier Cremades, incidió en que ambas marcas son aliadas y que a partir de ahora se establecerán cauces de colaboración para fortalecerse mutuamente. El alcalde, Francisco de la Torre, explicó durante la jornada que la sinergia entre la marca España y Málaga Valley es muy natural, ya que si ambos trabajan bien, se refuerzan mutuamente. Carlos Pinoza de los Monteros fue el principal protagonista de la reunión de presidente del club Málaga Valley, desgranando en su ponencia los puntos fuertes y débiles de la imagen de España.